hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener varias cuentas de youtube sin tener que estar abriendo y cerrando sesión o sea teniendo en el mismo navegador o en el mismo lugar lo voy a enseñar a la vez que lo hago por primera vez como me han dicho así que espero que me perdonen si comento algunos fallos bien voy a sacar ya mi varita tenéis que buscar 8biscuit está la página oficial este programa va a ser gratuito es gratuito la parte derecha tenemos el botón de descargar escogemos la versión de windows por lo menos en mi caso vamos a buscar el ejecutable aquí vamos a buscar el archivo y vamos a hacer doble clic para iniciarlo ya se está instalando ya lo tenemos como ya se imaginan no sirve solamente para cuenta de youtube pueden tener varias cuentas de gmail de tiktok de cualquier red social o páginas web que ofrezcan algún tipo de servicio por ejemplo canva vamos a ir a agregar una aplicación fijaba aquí si tienen ya servicios predefinidos pero también cualquier otro manualmente dándole aquí y luego poniendo la url de la página web vamos a buscar youtube agregar esta aplicación y ya lo tenemos aquí está en nuestro grupo de cosas personales podemos con el botón izquierdo mantenido pulsado lo podemos arrastrar por ejemplo a trabajo oa cualquier otro grupo que luego veremos cómo se crea pues ahora sería iniciar sesión el correo electrónico la contraseña le dan la siguiente en mi caso tengo verificación en dos pasos perfecto ya tengo una cuenta esta es la de tutorial mix vamos a agregar otra repetimos el proceso iniciamos sesión evidentemente metemos otro correo electrónico ya tengo dos tutorial mix y la de breve mix para no confundir las que puedo hacer renombrar la puede ir a los tres puntos o pulsar con el botón derecho editar la aplicación esta es la de breve mix 6 y está hemos dicho que era tutorial mix y puedo repetir el proceso con cuantas cuentas tenga de youtube de tiktok de instagram de whatsapp de telegram las posibilidades son infinitas ya no hay que estar cerrando y abriendo sesión continuamente también podemos crear grupos por ejemplo si vamos a utilizar esta aplicación mi hijo yo puedo poner un grupo que sea para mis cosas por ejemplo papá y otro para hijo que conste que no soy padre imaginaros que esta cuenta de breve es mía y esta es la de mi hijo fijaos que es fácil organizarse para eliminar un grupo botón derecho y delete luego aceptar tenéis que tener cuidado que se elimina las cuentas que están dentro de un grupo antes hay que pasarlo a un sitio que no vayáis a borrar los grupos se pueden también renombrar con los tres botones o botón derecho de ratón tenemos aquí renee mira que tengo ya aquí 5 podemos mutear botón derecho y mute y para desmutear pues lo mismo botón derecho o mute también tenemos la opción de abrir en el navegador por defecto en una nueva ventana o en una nueva pestaña aquí tenemos las pestañas queremos desactivar las notificaciones de todo tenemos aquí el botón tenemos más opciones los tres puntos no tienen mucha historia tampoco a mí lo que me parece más interesante está aquí en setting podemos elegir modo oscuro o el modo claro o que es un automático que va a ir en función de cómo esté el sistema operativo y también muy interesante esto de importar exportar todas las configuraciones si vamos a reiniciar el ordenador formatear lo quiero decir o nos compramos un nuevo pues exportamos y no tenemos que estar luego metiendo todas las cuentas en el caso de que tengamos muchas nos podemos tirar un buen rat ahora tengo que decir que hay una cosa que no me gusta mucho de biscuit es que consume para me gusta demasiada memoria ram así que bueno yo lo voy a tener solamente para cuando lo necesite en mi caso que tenga que subir algún vídeo alguna cuenta bueno muchísimas gracias por la visita espero que os haya gustado apoyarme con un like a ver si voy mejorando la forma de expresarme chao chao saludos